Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosas y chismosas, oigan, les traigo chismecito. Este, es de una chica que se puso a vender productos de jafra y cometió el gravísimo error, porque creo que es un error venderla a la familia. De verdad, luego se agarran de que, ay, pues es la tía, es la prima, es la cuñada. Ay, no importa. Entonces, le vendió producto, dice que le vendió porque nunca se lo pagaron, a la concuña, o sea, a la esposa de su cuñado. Pero vamos a ver el chismecito. Oh, Lizbiri, oye, ¿me pudiste dejar algo en casa de los suegros? Te propongo que si quieres, para que no se te haga pesado, me dejes de a 150 semanales. ¿Cómo ves? Hola, Lu. Pero quería ver si de casualidad se podría la otra semana, porque ves que tenemos que pagarlo de Jami y Cedric, que les pidieron el 15. Espero y si se pueda. Sí. Y si quieres, le hacemos así como te dije, ¿va? Vale, gracias, Lu. Hola, Lizbiri, ¿cómo estás? Oye, ¿crees que hoy me puedas dejar algo de dinero en la casa de los suegros, porfis? Hola, Lu, eso te iba a decir, si de casualidad es sabadito, te podré dar. Espero y si se pueda. Sí, es que es cumpleaños de mi mamá y tengo que llevar postre. Con eso lo haré. Si quieres, te veo el sábado, ¿va? Oye, ¿y vas a querer la loción el fin de semana, meto pedido? Ay, Lu, estás viendo que no te ha pagado y todavía le estás ofreciendo más producto. Ay, perdona, es que sí estoy gastada, si no, sí te depositaba algo. Nada más aguántane, te liquido lo que te pedí y ya te la pido, ¿va? Ok, sí. Gracias, Lu, estamos en contacto. Sí, Viri, bonita tarde. Igualmente. Hola, Viri, buenos días. Perdona que me moleste tan temprano, pero es que sí me urge el pago de hoy y la verdad es que no creo poder ir porque tengo varias cosas que hacer para mañana. ¿Me puedes hacer favor de depositarme? Mira, te mando mis datos, Banco Azteca. Hola, Viri, buenas noches. Oye, te escribo porque vi que nuestra sogra dijo que Aldo no tiene celular. Oye, de verdad, ya me urge algo del pago, porfa, y no tengo dinero para ir, porfis. Háganme el depósito porque Daniel tampoco estará mañana allí en la casa de los suegros. Hola, buenas noches. Viri, le he escrito a Aldo y no me contesta. Buenos días, Lu, soy Aldo. Una pregunta, ¿cuánto es lo que se te debo de lo que pidió Viri? Hola, cuñado, son 211 del perfume y 244 del bloqueador. Le dije a Viri que se puede a pagos, pero la verdad sí me urge algo para hoy. Entonces son 455 lo que se te debe. Sí, cuñado. Ok, mira, Lu, pues ya hablé con Viri y hasta la regalé. Que solo le dije del bloqueador y no el perfume. Sé que me dijiste que te urgía lo de tu pago. Te tendría el jueves porque en la mañana terminé de depositarlo de la escuela. Yo te voy a dar ese dinero. Uy, pero ya habíamos quedado que hoy. ¿No tendrás aunque sea 100? La neta, sí voy a tener el jueves. Aguántame el jueves. Hola, cuñado. Oye, habíamos quedado sobre el pago desde ayer. Dime dónde te veo ya que sí me urge. Ya acá en tres fechas en las que ya sea Viri o tú quedan en darme algo y pues aún no me dan nada. Hola, Lu, ya hablé con Viri y me dijo que no ha utilizado los productos que te compró. La verdad tenemos gastos y para que no estemos completos de que no te damos nada. Me dijo Viri que mejor te va a regresar el producto. Ella me dijo que te había comentado que teníamos gastos y que tú le esperabas por los gastos. Pero mejor para que no hagan mal los entendidos, te regresamos las cosas. Hola, cuñado. Mira, tú sabes que también esto que hago de las ventas es por necesidad. Obviamente tampoco quiero malos entendidos ni nada. Lo que comenté con Viri fue que fuera pagos y primero me dijo que un lunes, después que el sábado, ya después me escribiste tú. Yo te entiendo que haya gastos porque también yo los tengo. Somos familiares indirectos, pero familiares. Entonces, por mí está bien lo que ustedes decidan. Solo pues no me lo tomes a mal. Pero sí, debo de ver que no se haya abierto el producto porque, si no, ya no lo voy a poder vender. En el caso de que esté abierto, pues tú dame una fecha. Así sean 15 días o 20, pero que ya se cumpla, te late. Hola, cuñado. Buenas noches. Mañana voy a estar en casa de tus papás. Ya no me dijiste si sí me vas a regresar el producto. Si es así, para que lo chequemos mañana. Hola, Lu. Sería la otra semana porque mañana no voy a estar en mi casa. Sí, cuñado. No te preocupes. Si no, avísame qué día puedes. ¿Va? Buenita noche y saludos a todos. Gracias, igualmente. En la semana te aviso sin falta. Cuñado, buenas noches. Oye, me comentó Daniel que no me dejaste nada el sábado. Solo te pido un favor que ya no pase de esta semana. Dime qué día te veo o si tengo que ir a algún lado por mis productos. Hola, buenas noches. Viri, le he escrito alto y no me responde. La última vez en casa de los suegros me dijo que viera contigo lo de mis productos. Ninguno de los dos me da respuesta y la verdad es que yo necesito mis cosas. Quedaste súper formal en que un jueves me dabas algo de lana y después el sábado y yo no veo respuesta. Dame las cosas como las tengas, por favor. O díganme si ya no las tienen para que ya me paguen. Ah, sí, deja que tenga algo de dinero y te doy, porque ahorita estoy gastada. No, porfa, denme las cosas. Así como estén, eso quedé con Aldo. En eso quedé. Ah, sí, claro. Te aviso que el bloqueador me lo diste abierto, pero bueno, dime dónde te veo para que te las dé. De hecho, Aldo me dijo otra cosa, pero sí, dime dónde te veo. No, Viri, no estaba abierto porque yo lo chequé con mi proveedora, pero no te preocupes, así dámelo. Por mí está bien mañana que vengas a dejar al peque al kinder. Pues no creo porque no tenía sello, se ve que ustedes lo abrieron. Pero bueno, mañana voy a la escuela temprano a dejar a mi hijo y ahí te veo. No, Viri, pero te reitero que así me lo des sin problema. Va, gracias, bonita noche. Bye. Bye, saludos a todos. Sí, igualmente. Y no seas mentirosa porque Aldo me dijo que no te dijo nada, pero bueno. Y aquí para desmentir al Aldo chismoso mentiroso, le manda la captura donde él le dijo cómo habían quedado. Fíjense nada más. Ay, Viri, mejor platiquen bien. Y mira, justo por esto prefiero que me regreses el producto. Yo no quiero más temas incómodos con ustedes. Mañana te veo. Mira, ahí dice que él te los iba a regresar más, no yo. Y te ibas a arreglar con él, pero bueno. Pues sí, pero ninguno da la cara. Espero y estés en el kinder temprano porque yo me voy a trabajar, ¿vale? Por dos. Sí, señora. Ya mañana se lo llevo. No me voy a morir por un perfume. Sí, Viri. Ya descansa bonita noche. Y pues sí le regresó el perfume y el bloqueador vacío, vacío completamente el bote. Y dice que la bloqueó. Ella y él la bloquearon. O sea, fíjense nada más. Fíjense que, ay no, de verdad, que por eso con la familia, nada más el saludo, de verdad. Que qué feo que haya personas así, ¿verdad? Que nada más el saludo mejor porque para evitarse problemas. Y eso de que tú me dijiste, yo te dije, él me dijo. Eso también siempre ocasiona problemas. Digo que yo en una ocasión también tuve problemas con mi cuñado por culpa de mi concuña. Que en ese entonces nada más era novia. No fue con la que se casó. Y al final con mi concuña, con la que se casó, con mi excuñado, también terminé mal. Este, porque son gente envidiosa. En verdad yo siento que ella fue por envidia con la que terminé mal y terminé del chongo. Y bueno, esa es otra historia que luego se las voy a contar. Pero, de verdad, con la familia, como el sol entre más lejos mejor. Ahí les dejo el chismecito.